Y la verdad que muy feliz por el resultado obtenido, pero los protagonistas fueron los alumnos más los profesores que asistieron allá. De 96 escuelas quedaron séptimo. Ahora las consecuencias las van a contar los otros profes que estuvieron. ¿Quiénes son los profes que están aquí con ustedes? Germán Grimi y Marcelo Charles. Marcelo, me imagino que con cansancio pero con alegría, ¿no? Sí, un poco cansado pero con mucha alegría porque cumplimos con los objetivos que era la meta, era poder terminar con el vehículo intacto, poder terminar bien con la batería y todo. Y bien, los chicos se portaron de una manera extraordinaria, así que mejor imposible. ¿Cuántos chicos fueron? En realidad chicos eran 30. Y después, bueno, el resto de la gente eran algunos padres, docentes y algunos jubilados, ex-docentes de la escuela. ¿El certamen fue el domingo o fue sábado y domingo? Fue sábado y domingo, bueno, que se comienza con la revisión técnica y todo el circo que lleva todo esto de armar y acomodar todo el vehículo, los chicos. Y bueno, después se hicieron tres competencias el sábado, que son competencias cortitas, como para que los chicos vayan probando el auto y vayan agarrándole la mano al circuito. Pero las competencias principales, la del domingo, que es la que dura hora y media de carrera, que el vehículo tiene que durar esa hora y media de carrera. ¿Y ahí cómo le fue, Germán? ¿Qué tal? Un gusto, buen día. Buen día, buen día a vos y a toda tu gente. Medianamente bien, iba todo medio acomodándose. El sábado tuvimos medio unos imprevistos con el tema de la carrera esa de obstáculos, pero después los chicos le van agarrando confianza, es lo que hablábamos recién. Yo veo que los chicos todos saben mucho de fútbol, de offside, pero cuando llega el tema de distinguir qué tipo de bandera, lo que hay que hacer por ahí, le pesa un poquitito, entonces le lleva un poquitito a agarrarle el ritmo a las carreras. Esto es la formación propia de lo que tanto se pregona en este tipo de encuentros, ¿no? Que sea mucho más integral. Claro, exactamente. Ya para el domingo ya estaban como más duchos, ya más avispados. Bueno, y en esta competencia, la de hora y media, ¿en qué posición terminaron? Terminamos séptimo. En esa carrera se terminó séptimo. Bien, yo vi que los chicos se desempeñaron muy bien. Teníamos una chica de sexto año y una de las chicas más jovencitas, de segundo, que por ahí, si bien le teníamos una fe bárbara, porque uno la conoce, como es ella en la escuela, pero de entrada un poquito le pesó y terminó al último desempeñándose muy bien. La verdad que es un orgullo, porque a uno mismo sabe que la manda en un lugar que a ella no le va a ser fácil y al ver que se desempeñó bien, a uno le entusiasmo muchísimo. Todos los años se van perfeccionando. ¿Ya pensaron en que hay que modificar para el año que viene? Sí, reformas y modificaciones, hay un montón que hacerle. El tema es que por ahí a lo mejor uno no quiere entrar en mucho gasto y por ahí un poco el tiempo que lleva esto, porque hay que dedicarle mucho tiempo a esto. Nosotros estamos viendo que hay escuelas que le dedican prácticamente todo el año. Tienen casi una cátedra de esto, que le están dedicando demasiado tiempo. Si bien nosotros fuimos bastante prolijitos con la construcción por el tema del reglamento, tuvimos un inconveniente el sábado, porque es todo sobre la marcha, sobre el tiempo, es corto el tiempo para reparación. Tuvimos un inconveniente con el tema de la llave, que la chica con los cinturones puestos no alcanzaba a parar y encender el vehículo. Bueno, eso nos objetaron eso en la técnica. Bueno, tuvimos que repararlo. Uno ya se empieza a poner nervioso porque tenés poco tiempo y tenés que arreglarlo como podés. O sea, eso es parte de lo que es todo esto. O sea, así como nosotros teníamos esto, que prácticamente no era mucho, hay otros que tienen que hasta cambiar los largos y los anchos del auto, tienen que empezar a cortar, a soldar. Hay un taller móvil que, bueno, está exclusivamente para todo eso. Bueno, entonces tuvimos que hacer ese cambio y, bueno, enseguida lo hicimos. Bueno, después tuvimos algún otro problemita con el motor. El motor que se sorteó allá era un motor, o sea, los motores son usados, se van sorteando todas las carreras y nos tocó un motor un poquitito maltratado, digamos. Tuvimos que renegar un poco para alinearlo y, bueno, el sábado pudimos acomodarlo como sea para poder alargar y, bueno, el domingo lo volvimos a acomodar bien. Y, bueno, funcionó perfectamente. Bueno, Marcelo Germán, digo, y Marcelo, muchas gracias. Se han sido muy amables. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, que la gente, si nos siguió ayer, si nos pudo seguir ayer en las páginas de Desafío Eco, vio lo lindo que es todo esto. Y, bueno, esperemos que nos sigan apoyando para los años venideros. Gracias, Germán, muy amable. Bueno, y déjame agradecer a toda la gente que hizo posible a esto, que la verdad que fue muchísima, al gobierno de la ciudad, y lo que me satisfació mucho más que el andar del auto es que llevamos la delegación más importante en número. La verdad, los chicos lo que se han portado, la admiración que tuvieron los chicos, eso me trae una tranquilidad bárbara, porque nosotros vamos representando a la institución como en la escuela de San Carlos y quedamos muy, muy bien vistos en ese tema. Yo pienso que, además de lo mecánico y toda la conducta que tuvieron los chicos, eso me dio una tranquilidad bárbara. Gracias. ¡Gracias!